Buen día profesora y compañeros, hoy día vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es el encargado de la reproducción masculina. El hombre produce estos hematozoides con los cuales pueden crear nuevos seres vivos humanos. Esta maqueta fue elaborada con papel, plastilina, lana y también papel oligado. Ahora vamos a enseñarles las partes. Esta partecita que ven aquí se llama uretra, que permite para transportar los espermatozoides. El vaso diferente es esto que está hecho de goma eva. Este es el pene que está hecho con plastilina. Y el escroto es esta parte que se ha hecho con origami. Ya. ¿Qué es lo que era el escroto, Sebastián? El escroto era una bolsa para sostener al testículo. Ok, muy bien. Este, esta parte que está hecha de lana, es el testículo. Ya, oye, ¿qué producen los testículos? Los testículos producen a los espermatozoides. Muy bien. La vesícula seminal es esta que está hecha de goma eva naranja. Ya. ¿Qué para terminar? El testículo, oye, ¿se le dice? El escroto. Sí, también me lo había comentado. Ya, oye, pregunta. ¿Cómo llegan los espermatozoides a la mujer? ¿Cómo llegan los espermatozoides a la mujer, no? ¿Sí? Sí. Se transporta el que se introduce a la vagina. Ya. Y después, se encarga de transportar el espermatozoide a través de la vagina. Y sí, 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 que se produce un bebé y otras cosas. Claro, a la medida que se une con el lóbulo, hay una fecundación, ¿cierto? Sí. Muy bien, Sebastián. Chao. Chao, chao.